La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia El mismo largo reportaje hace un año y medio Y usted quedó en contestarme algunas cosas después de las elecciones Me lleva una ventaja porque no he releído ese reportaje He venido a Poncho en ese sentido Tranquilo que no hay nada complicado No, 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 está bien pero no me acordaba que había sido así Yo le pregunté al final del reportaje, comienzo del año pasado Y veníamos hablando sobre el futuro del radicalismo, no de Cambiemos ¿Quién podía ser el candidato a presidente que el radicalismo estuviera construyendo? De cara a POMACRI Sea cualquiera de las alternativas, 2019 o 2023 Veníamos hablando de la diferencia entre el radicalismo Y en el caso de Brasil Partidos que tienen muchos intendentes, muchos legisladores, muchos gobernadores Pero no pueden hacer un candidato a presidente Finalmente lo lograron con Temer Pero a través de una situación particular Y usted me dijo Que tenemos candidato a presidente Espere, aguánteme hasta 2017 Y hacemos este reportaje después de la elección y le contesto Esa fue su respuesta textual ¿Quién sería él o los radicales que usted imagina presidenciables en un futuro? Bueno, a ver Cuando yo le contesté eso era porque lo advertía Que había varios O sea, que hay una generación que está empezando a sacar la cabeza Quizá el emergente sea José Corral Que hoy es presidente del partido Y que puede llegar a ser el próximo gobernador de Santa Fe Que no por casualidad uno de los resultados más importantes En términos cuantitativos ha sido el de Santa Fe Pero además porque cualitativamente implica una nueva visión del radicalismo Desprendido de ese acuerdo en esa provincia con el socialismo Y que le permitió fortalecer Cambiemos Pero mire lo que ha cambiado en este tiempo En aquel momento cuando nosotros hablamos Yo no tenía muy en claro Cuál podía ser el derrotero de Cambiemos Y existía en ese momento en mi interior Quizá no sé si lo reflejé en el reportaje Cierto temor a que Cada una de las partes de Cambiemos Fuera más importante que el todo Y sobre todo cierto temor por el lado del pro De que el pro cometiera el error Que podía ser lógico en ese momento De querer avanzar con la fortaleza que le daba Un gobierno nacional El gobierno en la provincia de Buenos Aires El gobierno en la ciudad Cosa que nadie ha tenido en la Argentina en muchísimo tiempo O por lo menos en democracia del 83 Hasta acá nadie pudo concentrar esto Lo tuvo Alfonsín dos años Pero bueno el gobierno de la ciudad Claro, era una intendencia que manejaba él Entonces elegido por el pueblo Esta es la primera vez Y entonces digo El pro podía tener esa natural inclinación De querer avanzar Querer construir su propia identidad Y olvidarse de Cambiemos Como así también el radicalismo Podía tener esa inclinación Pero como más como un mecanismo defensivo Que como una Que algo proactivo Como se llama el pro Y lo de la coalición Que era un interrogante La verdad que la coalición era un interrogante Porque la propia personalidad de Carrió Siempre fue un interrogante en ese sentido Un año y medio después Debo decirle que cualquier análisis De las personas Queda en un segundo plano No es para escaparme de su pregunta Sino que queda en un segundo plano Porque lo que se ha demostrado Es que las partes han confiado Más en el todo que en sí mismo Y se ha trabajado mucho En darle identidad a ese todo Que es Cambiemos Y esto a su vez trae una consecuencia En lo electoral Y en el futuro de las partes Que es que si la cosa va bien Puede haber un segundo mandato de Macri Y si eso ocurre Un candidato a presidente del radicalismo Casi en paralelo En la misma situación Que lo que le pasa al peronismo Y el que va a tener un tiempo Para construir un liderazgo Que luego le permita en su momento En este caso Pongámosle 2023 Ir a una competencia diferente Si usted me dice que hoy Tenemos que encontrar un candidato a presidente Para el 2019 Bueno, le diría que estamos en alguna dificultad Porque ese cambio generacional Va a estar a medio camino Lo mismo le pasa al peronismo El peronismo de los gobernadores Si uno mira Uñac Casas Pasalacua Bordet Toda esa nueva generación Tienen que primero dar una batalla En su propio partido Para hacer parricidios regionales Son los caudillos Que ellos han sucedido Y luego empezar No tanto el caso de Urtubey Pero pongámoslo también en esa vez Y pensar en una candidatura presidencial Entonces casi le diría Que ocho años de Macri Nos van a permitir consolidar El equilibrio en Cambiemos Y el equilibrio también afuera Le va a permitir al peronismo Encontrar un liderazgo ¿Y cuáles serían Los radicales que usted imagina Con esa potencialidad hacia 2023? José Corral ¿A quiénes le tenemos que prestar atención? No, a ver No le voy a decir cosas novedosas José Corral Gerardo Morales Alfredo Cornejo Ramón Mestre Eduardo Costa Eduardo Costa Que ya no es una promesa Es una realidad Ha ganado dos veces en Santa Cruz Puede ser un muy buen gobernador Y además puede ser una expresión De una generación de gobernantes radicales Con expertiz, con vinculación con el mundo empresario Son, Eduardo es empresario Ahí está todo el, digamos Atilio Benedetti acaba de ganar en Entre Ríos Y probablemente pueda ser candidato a gobernador en el 2019 Y quien le dice que siendo gobernador de Entre Ríos También se incorpora ese lote A ver, hay un recambio Hay un recambio Hay nombres que hoy probablemente no suenen con la potencia Que podrían sonar para una candidatura en el 2019 Pero todavía falta un tiempo Pero lo que usted ve es que Cambiemos logra amalgamar La identidad de los partidos que lo componen Y lo que imaginan es que el día que Macri no sea más candidato a presidente No pueda hacerlo Lo que sucedería es una interna dentro de Cambiemos Y no que cada partido se vuelve a su redil Y presenta candidatos de manera separada Cambiemos es más que Macri Cambiemos es más que Macri Porque lo que ha ocurrido en la Argentina también Y en la comprensión de los propios dirigentes de Cambiemos Es que naturalmente se está vislumbrando un nuevo sistema Un nuevo sistema político Que es lo que yo quizá en aquel reportaje Algo ya le dije Pero que lo he ido madurando mucho en este año y medio La recreación o la reconstrucción de un nuevo sistema político Es básico para poder entender todo lo que está ocurriendo Y todo lo que viene en la Argentina Ahora voy a ir al punto Nosotros salimos muy mal Con una fuerte crisis del bipartidismo clásico Que era PJ-UCR-UCR-PJ Lo que se reconstruyó desde el 2001 en adelante Fue una cosa que no es novedosa Porque en realidad México lo había vivido con un partido único Que era el PRI Acá se intentó reconstruir una cosa parecida Eso fue la Cristina Kirchner del 2011 Con el 54% de los votos Y aquella frase Vamos por todo Felizmente vino el 2015 El 2015 aparecía Como una incógnita De si era Un pequeño Entretiempo O unas pequeñas vacaciones De algo diferente O si era una bisagra De un proceso nuevo Yo creo que hoy Un año y medio después Creo que es la bisagra De un proceso nuevo ¿Qué tipo de proceso nuevo? Es la reconstrucción De aquel viejo bipartidismo Ya no con los mismos actores Dos partidos Que ya no están en la misma situación Que no son lo mismo Sino dos coaliciones ¿Y en qué me baso en esto? Fíjese que Yo tenía presente Que iba a ser más fácil Quizás le iba a ser más fácil Al peronismo Reconstituirse Como una De las patas De este nuevo sistema A manera de coalición Dejando de lado Al kirchnerismo Con una regeneración De su liderazgo Con una discusión interna Lo veía incluso a masa Por ahí liderando Ese proceso Y hoy iba a ser más fácil Que a cambiemos Pero ha sido al revés Se han dado vuelta Los términos Hoy cambiemos Ha mostrado Que ha ocupado El lugar del peronismo Peronismo tradicional Es decir La ventanilla única El día de la elección Solidez territorial Apalancamiento De la gestión de gobierno Desde el parlamento Desde la política Mucha fluidez De diálogo Entre sus componentes Mucha madurez Digamos Cambiemos A la hora de la elección Ocupa el lugar Del viejo peronismo La noche de la elección Como ocurrió el domingo pasado Y va a volver a ocurrir En octubre Todos los votos del país Van a una ventanilla única Y o casualidad O paradoja En el otro lado El peronismo tradicional Hace las veces De la oposición tradicional Fragmentado Diluido Sin posibilidades de sumar votos En la misma ventanilla Ahora ¿Esto es bueno o malo Para la configuración Del nuevo sistema político? A mí me parece que es muy bueno Porque Nos convoca a un desafío Distinto Antes era la oposición La que en la política argentina Siempre tenía que estar Rindiendo examen Y siempre tenía que estar Dando muestras De ver cómo se paraba Frente al peronismo Que tenía todos los problemas Resueltos Por esta cuestión Movimentista Por esta cuestión De que todo lo podía Ahora es al revés Ahora es Cambiemos la que se para Cambiemos Tiene solidez Tiene Perspectiva en el tiempo Tiene posibilidades De un periodo De cuatro años Que ya es Romper el mito Que en la Argentina Alguien no peronista Podía terminar un mandato Cambiemos Puede significar Una reelección Y es el peronismo El que tiene Todas las otras obligaciones Que antes le correspondían A la oposición Tiene que encontrar líder Tiene que unificarse Tiene que ayornarse Tiene que dar prueba De su fe republicana Cosa que Está bien muy complicado Bueno A mí me parece Que estamos viviendo Un momento apasionante De fundación De un esquema Político Que nos puede acompañar Durante mucho tiempo Y la verdad Es que a mí Me entusiasma mucho Porque yo creo Que sigue siendo La política La que ordena La economía En la Argentina No es al revés Y entonces Si la política Es capaz de ordenar Ordenarse Y luego ordenar A la economía Me parece que estamos Ante un momento Extraordinario Déjeme Ser fiscal De esa idea Sí Entiendo que Usted lo ve Usted ve un cambio Gigante Porque a usted Le tocaba Durante muchos años Estar en la oposición Y ver la situación Contraria Así es Usted ve un cambio Posicional Gigante Como dijo Carrió Yo estaba acostumbrado A perder Lo dijo ella Ahora cuando uno Lo mira Desde una posición Más Del sistema Político En su conjunto Puede en realidad Ser lo mismo De siempre Es decir Déjeme hacer Este raconto Macri habla De 20 años De crecimiento Sostenido Yo diría Mire Cada presidente Que ganó La primera elección De medio turno Soñó Con que Él cambiaba A partir de ahí Todo Lo soñó Néstor Kirchner Obviamente Como usted menciona Con el 4x4 Se acuerda 4 de Néstor 4 de Cristina 16 años Lo soñó Menem Con la reelección Y que finalmente Pudo tener 10 Alfonsín Habló del tercer Movimiento histórico Sí Alfonsín Fue el último Presidente Que llevó adelante Elecciones De bipartidismo A partir De Menem Y con la caída Todas coaliciones Todas además En las cuales Había una hegemonía Y pequeños La posición fragmentada Lo que cambió Ahora es que Hay otra hegemonía Pero el sistema Repite Lo mismo De los últimos 20 años Menem Le ganó En la reelección A Masachesi Y a Bordón Y a Bordón La primera Del kirchnerismo Le ganó A Lavagna Y a Carrió La segunda Del kirchnerismo A Biner Y a Ricardo Alfonsín Y todas esas La suma De los dos Que no eran El oficialismo No llegaban Ni al oficialismo Sí Y hoy se repite La misma situación Nada más Que lo que cambia Es que es el peronismo El que está En esa situación Bueno, no es menor No digo que sea menor Pero sistémicamente Pareciera ser Que el bipartidismo No está Dentro de nuestro menú Ha desaparecido Dentro de nuestro menú Yo al revés A ver, primero No es menor Que sea el peronismo El que esté En la situación En la que siempre Estuvo la oposición Sacando al Alfonsín De los 80 Que era un proceso Totalmente diferente Pero ahí el peronismo Se mantuvo unido O sea Todavía ahí Sí Había oficialismo Y oposición Y la oposición Era lo suficientemente fuerte Para controlar Al oficialismo Y sucederlo Ahora la oposición No puede más controlar Al oficialismo Y sucederlo Porque está en una Continua diáspora Bueno, pero hay un dato Que no es menor Que no pueda hacerlo Por incapacidad política Es una cosa Pero el oficialismo No tiene mayoría Con lo cual La oposición Puede tranquilamente Hoy ejercer Ese rol A ver En el Congreso Se refiere a usted En el Congreso Sí En el Congreso Y en general O sea El gobierno de Macri Está sometido A un trilema El cual Estamos en el medio Entre agosto Y octubre El trilema Existe Que ese trilema En vez de ser Un trilema En el cual Como todo dilema O trilema Algunas de las cosas Quedan afuera O no pueden cumplirse Sino que lo convierte En una asignatura En un desafío Mire Salir del populismo Gobernar en minoría Y ganar la elección De medio término Esas tres cosas Son tremendas Y el gobierno Que podía haber sucumbido Ante alguna de esas O haber dejado Haber dejado en el camino Como todo Trilema O dilema Alguna no cumplida Está tratando De cumplir Ese triple desafío Y me parece Que está dando Pautas De un cambio Un cambio En la situación En la Argentina Que me llama A mí Más allá De que su A ver Su postura De fiscal Frente a esto Es irrefutable Porque la historia Está de su lado Déjeme decirle Que estamos Creo Viviendo Una historia Distinta Por esto De que el peronismo Ahora está en otro lugar Por esto De que todavía Va a haber dos años Sin mayoría Sin mayoría Cuantitativa De quien gobierna Y por esto A ver Le voy a decir algo Que es quizá Más olfato Personal Por pertenecer A una generación Que ha estado En estos últimos Diez años En política Pesa mucho El fracaso Pesa mucho El fracaso En mucha Dirigencia política Transversal Esto es lo que Que a mí me anima A dos cosas A pensar En que estamos En una nueva etapa Y a pensar En acuerdos políticos También El fracaso Es algo Que es intangible No se cuantifica No se nota Pero uno Lo advierte En gran parte De la generación Política ¿No? Ahora fíjense Ernesto Antes había Partidos políticos Para sostener El fracaso Es decir Casualmente Lo que sostenía El fracaso Era el partido Político Que permitía Pero además De parte del fracaso Digo Si En un sistema Bipartidista Quien pierde Una elección Puede ganar La siguiente Y no Se extingue Desaparece Y se atomiza Es un Contenedor O sea Creo que el fracaso Produce Este efecto De que el dirigente Desaparece Fracasa Desaparece Porque El partido Político Hoy No es La garantía De continuidad Para que después De este fracaso Venga un éxito Es decir Aquella idea De que el fracaso Es una estación Previa al éxito O sea Se pasa por el fracaso Para el éxito Acá pareciera Que se pasa por el fracaso Para no volver nunca más Que las estaciones Son siempre Un retroceso Digamos Yo no creo que este sea el caso De este momento En la Argentina A ver Porque las cosas No son iguales A ver No es igual La reconfiguración Del sistema Ya no están Los viejos partidos Son coaliciones Coaliciones que están Puestas a prueba Todos los días A ver Cambiemos Que es la coalición Que está en pie Porque el peronismo Todavía no lo ha demostrado Sigue siendo el peronismo De siempre Pero atomizado Dividido Desunido Bueno Ahí hay un desafío Pero cambiemos Pongamos el acento En cambiemos Cambiemos Pone a prueba Todos los días Su dinámica interior Su compromiso Su convicción Su mirada estratégica Todas las cosas Que conforman Una organización política La pone a prueba Todos los días A mí me pasa A mí me pasa Sinceramente Cada reunión Que yo tengo Con el pro Con el radicalismo De radicales solo De radicales con el pro La relación con Carrió Y la verdad Es que yo encuentro Una gran madurez ahí Entonces eso me anima Independientemente Del resultado De los otros días Que la verdad Tonifica Alienta Y da esperanza Para seguir en esta tarea Pero hemos dado Muestra de mucha madurez Entonces digo Bueno Si esto es así ¿Qué indica Que esto se va a romper Pasado mañana? Después de la No Yo tengo que apostar A que esto va a seguir Consolidándose Bien Pero además de eso La consolidación Que no es solamente Cuantitativa Territorial Sino que En calidad Van surgiendo Nuevos referentes ¿Quién hubiera dicho De una María Eugenia Vidal Hace dos años? ¿Quién hubiera dicho De un Marcos Peña Hace dos años? Ya estamos hablando En el PRO Aparece un chico Ahora de 28 años En La Pampa Que le gana a Berna Bueno ¿Quién hubiera dicho Que en el radicalismo Hubiera semejante Regeneración De estos 8 o 10 nombres Que le di Y me he quedado corto Porque hay algunos otros Por ahí Bueno Esto significa Que hay hacia adelante Un material Hay recurso humano Si uno Esto Le agrega Que el peronismo Indefectiblemente Por lo que hoy Entiende ya Es el debate De Cristina Del kirchnerismo De los gobernadores Y demás Va a tener también Una recomposición No Me parece que estamos viviendo Un momento de reconstrucción Que no es para el fracaso Sino que es para Salir del fracaso Si a esto Uno le agrega Nuevos componentes Del debate Político A ver ¿Cuál es un nuevo Componente del debate Político? Una fuerza No peronista Que es capaz De romper el mito De que Solo el peronismo Podía gobernar Termina su mandato Con posibilidades De una reelección Me animo a decir Pero que además Es capaz De De debatir Y de avanzar En transformaciones Desde el Estado O del concepto Del Estado Y de la gestión pública Y de la vinculación Con el mundo Digamos O sea Conceptos que en la Argentina Los fracasos Han ido tapando 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 Y que no nos han permitido Discutir Ni siquiera Para donde vamos Sin embargo Viene En la Argentina Hoy empieza A discutirse El rol del Estado Las transformaciones Pendientes La vinculación Con el mundo Cambios culturales Para Ernesto Yo quizás Lo llevo A la teoría De la ciencia Probablemente suene Suene demasiado optimista Pero la verdad Que interiormente Tengo un optimismo De alguna manera Fundamentado Se están viviendo Nuevas Se está viviendo Una nueva época Sin ninguna duda Lo que no quita Que la verdadera nueva época Sea el fin Sea el fin del bipartidismo Es decir El bipartidismo tradicional Pero el nacimiento De un nuevo bipartidismo Allornado Con dos coaliciones Que en definitiva ¿Cuál es el sustento Del bipartidismo? El equilibrio La alternancia Los contrapesos Naturales Equilibrio Y alternancia Exactamente Yo creo que eso Es lo que No existe Que no existe Creo que No, hoy no No, creo que Es algo que está sucediendo En todo el mundo Excepto Los países Calvinistas Excepto Alemania Inglaterra Y Estados Unidos Lo que encontramos Es que aquel Aquella imagen Que tenía La idea De Las constituciones Alrededor de la revolución francesa La idea de Montesquieu El equilibrio natural El equilibrio Que la oposición Pesos y contrapesos Pesos y contrapesos Que la oposición Controla Al oficialismo Y al mismo tiempo Tiene la responsabilidad Porque luego Va a ser gobierno Y se van alternando Dejó de ser Un sistema Excepto En los países Estos tres países Que les menciono Y lo que vamos es A hegemonías Que se continúan Son efímeras Durán En qué cantidad de tiempo Pueden ser Diez años Ocho años Yo no estoy discutiendo El éxito de Cambie Lo que estoy diciendo Es que el sistema político Quizás usted Con cierta nostalgia Quiere ver La reconstrucción Del bipartidismo A través de Dos especies De coaliciones Y yo lo que creo Es que Lo que se repite Es que hay Un partido hegemónico Y luego Una fragmentación De la oposición Hasta que ese partido Hegemónico Pierde Su hegemonía Y por eso Son hegemonías Continuadas Viene otra hegemonía Pero no se construye El bipartidismo Bueno A ver Es teoría Estamos en un momento Estamos en un momento En donde casi casi Usted me invita Que yo diga Lo que le dije Veamos qué pasa Dentro de los años Pero no Ese es el caso Pero no Ese es el caso Pero casi tengo Esa tentación De decir Mire Yo estoy convencido Que en los años Que vienen No sé si en los próximos Dos Dos Tres Cuatro Nosotros vamos Hacia una recomposición De equilibrio Del sistema político Y la noticia La novedad El hecho desencadenante De esto No es el peronismo Es cambiemos Es que una fuerza Es que es una fuerza No peronista Porque Pero que el equilibrio Sea con hegemonía Yo no estoy discutiendo De que no haya equilibrio Sino que sea Un equilibrio Que se constituye Sobre una idea De hegemonías Que se van Alternando Pasado Cierto tiempo De obsolescencia Bueno También No digo que sea De desequilibrio Le concedo Le concedo Eso de la hegemonía No lo alcanzo A comprender Muy bien Pero claro Pero le pregunto Usted Pero es cierto Es cierto A ver En ocho años En Estados Unidos De gobierno Del partido demócrata Hay cierta hegemonía Del partido demócrata Pero hay un contrapeso No, no, no Pero ahí sí Claramente Hay un contrapeso Ahí sí Pero es ahí Es donde funciona En Estados Unidos Pero déjeme entonces Que le diga Jorge Que entonces La prueba de fuego Será Si después de ocho años De gobierno De cambiemos Cambiemos En la oposición Sigue subsistiendo Exactamente Esa es la prueba de fuego Esa es la prueba de fuego Y no solamente Sigue subsistiendo Ahora también déjeme También déjeme decirle algo Y esto ya Corre por mi cuenta De la Por ahí De la convicción O de la euforia Si usted quiere Que yo pueda tener Interiormente Que haya ocho años De cambiemos En el poder Esto es revolucionario En la Argentina Esto es revolucionario Porque esto A ver Esto marca Que el peronismo Ya no es el mismo Peronismo de antes Que golpeaba Eso es revolucionario Yo no lo estoy discutiendo Lo que digo es que El sistema No va Creo yo Que una de las hipótesis No va a continuar Con que entonces Va a haber una alianza Una alianza En cambiemos Y va a haber una alianza Del panperonismo Que reedite esta idea Que nosotros tenemos De oficialismo Oposición Que se controla Y se alterna Y le pregunto ¿Usted cree que Cristina Kirchner Se va a unir Al peronismo? No No